¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y estiramiento del brazo de espalda ¡Listos, listas! lo primero que voy a hacer es un burpee fíjate bien, estiro mis brazos sentadilla, brinco una lagartijita y arriba otra vez, lo voy a hacer despacio arriba bajo lagartija arriba esto puedes hacer 5 repeticiones para que no te canses arriba bajo ¿vieron? vamos a continuar y sigo con mi misma postura vamos a aprovechar aquí el tapete hago una planchita y voy a tocar mis hombros fíjate como uno uno toco uno uno está fácil uno bien vamos, 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 vamos y movemos y ahora vamos a hacer fíjate bien manitas en pecho torsión torsión uno dos uno dos uno uno dos más rápido ¡hey! y soltamos estiren tantito continuo me voy a acostar eleva tu cadera y eleva una pierna primero la derecha uno dos tres cuatro salgo cambio ¿listos? elevo y pierna izquierda uno dos tres cuatro cinco estira estira ¿ves? no está difícil es divertido y muy beneficioso levántate y ahora voy a tomar unas mancuernas si no tienen agarran una botella de un litro llena una botellita con agua y voy a ejercitar bracito uno y uno 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 ya vieron ahora los dos bien eso y hasta ahí bajamos las mancuernas muevan sus brazos ya estamos terminando este cardio rapidito estiren tronco muy importante alargo cruzo mis pies arriba ¿qué les pareció? un poquito de actividad física para que no estén yo los espero ¿en dónde? exacto en más energía compártanme el video suscríbanse adiós un poco de actividades y un poco de actividad que en la mitad sufríbanse se va a un poco de actividad 12 ahora lo mismo en la mitad de tronco